Va a venir el córner que va a tomar la selección brasileña, debe ser el cuarto o quinto córner que va a tomar Neymar. Transcurren 23 minutos de juego, lanza el córner a punta izquierda Neymar, viene el córner abierto, entran varios cabezazos, rebote, está, viene, gol, 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 gol. Gol del conjunto de Brasil, remate, pelota de Marquinhos, corto, contra el arco, quedó bollando la pelota, se había tirado un arquero ya, y Marquinhos agarró la pelota bollando cerca de la goal line y decreta el tanto de apertura, está ganando Brasil frente a Venezuela por 1 a 0 Marquinhos a los 23 minutos. Qué curioso, había defendido bien Venezuela todas las jugadas que había generado Brasil, sin embargo, una pelota quieta desde la esquina, peleada en el área, revolviendo Brasil, consigue el gol por un defensa, tras una buena defensa de todo Venezuela, que no pudo con esta y marchó, 1 a 0, pierde el equipo venezolano. Se la va a dar seguramente a Casemiro, el árbitro está parando, no deja que tome el saque lateral porque está escuchando al VAR. Vamos a ver qué le dice el VAR, yo no vi nada anormal, va a colocar la pelota el combinado brasileño, conversa con los jugadores, le dice, attention please, attention please, allí dice, se reanuda, a un gol que va a tomar el conjunto brasileño, va a pelota corta, vino otra vez para Danilo, Danilo para Everton, Everton para Danilo, entró gran jugada, puede venir, le sacan el penal, es penal, es penal, penal bien cobrado, es penal, lo derribaron a Danilo, para mí bien cobrado el penal, fue la pelota, hizo un juego de pelota hacia un costado y se fue por el otro, el árbitro cobró penal, para mí fue penal, no sé, pero usted Faría. La primera instancia me queda la sensación de que sí, por la velocidad de la jugada, ¿no? Por la velocidad en la que incursionó y el jugador venezolano vio la pelota y se tiró de lleno contra el cuerpo, ¿no? Ay, 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 uno ve, uno ve, a ver, ahí está Cumana, sí, lo empujó, es penal, lo empujó, lo saca, lo desestabiliza. Un inútil penal, ¿no? Sí, 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 ahí va la marca, ahí va la marca, ve usted, y lo saca con el brazo izquierdo, Alberto, le pega abajo con el pie izquierdo. Sí, señor, le pega abajo y le pega arriba, le pega abajo con el pie y le pega arriba a la altura de la espalda, bien cobrado el penal, no, no fue de esos penales horrorosos. Igual lo van a chequear, ¿eh? Lo va a chequear el VAR, pero va a tomar el penal Leymar, que va a convertir el segundo gol. Va a colocar la pelota, penal cobrado por el árbitro, para mí el VAR no le va a poner ningún tipo de problema a esta situación, cobrada por el árbitro, señor Stojic, va a rematar el penal el conjunto brasileño. Venda, por favor, Lopetuana. Me imagino que tiene nomás porque está chequeando el VAR de mora en un huevo. El partido está difícil como este año, y vos, ¿qué tenés para decirle al 2020? No seamos tibios, canarias, el mate de mi país. Bueno, todavía el VAR no señaló, ahora sí parece, está conversando con gran terror el árbitro Stojic. Ya marcó el penal que va a tomar Neymar. Ubica la pelota, arco que en el Estadio Centenario vendría a ser el arco de la Tribuna Colombia, donde está jugando Venezuela en el segundo tiempo del partido. Gana Brasil por 1-0 con gol de Marquinhos y buscará de penal el segundo gol Neymar. Va a rematar Neymar, que el otro día era un penal, ¿eh? Va a venir el tiro penal que va a tomar Neymar. El otro día era un penal, ¿eh? En la serie Minatoia. Ahora Botojic habla con el arquero, con lo que está afuera del área, con el que patea, hace una conferencia prensa. Va a colocar la pelota, le dice que no pueden invadir el área. Ya saben las reglas, ¿no? Va a colocar la pelota Neymar cuando transcurran exactamente 18 minutos, 19 casi. Colocará la pelota, 19 minutos, va a venir el penal de Neymar. Pierna derecha, penal que va a tomar Neymar, es grandote, graterol. Ubica Neymar, viene a tirar el penal de derecha. Entró, se para, se frena, entra, tira. Gol, 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 gol del conjunto brasileño. Neymar detira el penal. Amagó a tirárselo a la derecha y allí fue el arquero y se tiró a la izquierda. Las bajó, suavecito, decreta Neymar el segundo gol cuando transcurren 19 minutos del segundo tiempo y se prepara Gabigol para entrar en los brasileños. En ese duelo de tiempos entre el arquero y el delantero que patea los tiempos, lo manejó Neymar que amagó, 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 amagó y eligió el palo. Pone 2 a 0 Brasil, ahora sí, distancia larga para Venezuela. Se viene el tercero, va pelota por izquierda, Neymar, 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 arco libre, Neymar, centro. Gabigol, gol, 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 gol. Gabigol, gol, 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 gol. Gabigol, gol, 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 ya nota el tercero, centro Neymar de la punta izquierda, Gabigol que le pega con el pecho la pelota, mismo en la borde del gol line, decreta el tercero por intermedio Gabigol a los 44 minutos el conjunto brasileño, Brasil 3, Venezuela 0, Gabigol el tercero. Aparecieron los espacios, salió la defensa venezolana a buscar adelante y ahí apareció Neymar, el mejor de la cancha para un recorte sensacional entre líneas, picó a velocidad y Gabigol con un recurso termina metiendo de pecho la jugada para liquidar el partido. Gelsmann es Gelsmann.